Presenta Pepsi, mucho sabor sin azúcares Pilsen, la liga, disfrutala con la cerveza de toda la vida Y Gatorade, ganá desde adentro ¿Qué tal? Bienvenidos y arrancamos nuevo programa de Todo Liga TV Y está Karine, y está Karina, saben ustedes que vamos a hablar de Jorge No universitario en este caso, ya se van a enterar Saludame, vení Un placer como siempre, Karina Bienvenida Gracias Sabés que toda la barra que está atrás de cámara también te quiere mucho Sí, yo sé que me amo Ahí tenés No sé si era el que gallo, Claudio o quién, pero también estaba Yo sé que me aman Bueno, a ver, ustedes saben, se suspendieron muchas fechas Estuvimos haciendo varias coberturas de diferentes disciplinas deportivas Estuvimos en el handball, entre otras El fútbol ya va a volver a Todo Liga TV Pero a nuestro querido director de cámaras, Waldo Medgar Se le ocurrió hacer una cobertura especial No de hockey de federación, que si bien igual hay jugadoras que juegan al hockey universitario No de hockey universitario, iba, sino de hockey de federación Ahí va Ahí está ¿Y por qué? Te pones nervioso, te empezás a poner nervioso, no sé qué pasa A medida que hoy vengo tranquila Sé lo que tenemos de material para mostrar, va a estar muy bueno Sí Fuimos a cubrir Yot Donde juega la chica Contra Polo Exactamente, federación, quinta fecha, torneo de clausura, ¿no? Sí, era un partidazo, la verdad, porque íbamos Polo va primera Nosotros vamos segundas, obviamente que por este lapso nomás Porque va a salir campeón Yot Pero bueno, era un partido bastante importante para la fecha El más importante de la fecha Y bueno, un poco también de finitorio, ¿no? Porque ellas iban primeras, las otras segundas Si ganábamos, pasábamos a ser primeras Y bueno, si perdíamos, quedamos ahí Igual falta mucho Quiero decirle a todos ustedes que va a ser un programa seguramente subjetivo, ¿no? Pero vamos a ver el color Vamos a meternos ya en el color de la mano de Pepsi Black, como siempre Mucho sabor, sin azúcares Nos divertimos de esta manera Partidazo del hockey, eso fue lo que me dijeron No entendemos nada, pero vamos a ver qué sale Primero contra segundo Y bueno, tras varias suspensiones de fútbol y hockey universitario Nos fuimos a ver a nuestra compañera, Cari Al hockey y federaciones Carrasco Polo enfrenta a Yot En duelo de primera contra segunda Yo no quise que pase esto, perdonen Pero si meto un gol capaz se los dedico y todo Para nada, podés hacer así, así Está, perfecto Así, así Está malito festejar los goles, ¿no? No, no, se puede Está, entonces así, así Y corazoncito en la cámara Perfecto, y Daniel Te asustaste, porque acá tenías que estar arbitrando vos No, Cari, Daniel ya se jubiló Bueno, las chicas de Caballito y Yot se preparan Para lo que promete ser unido partido de hockey Categoría primera damas en cancha de Carrasco Polo Pará, te toca dirigirle a tu novia Eh, sí Que hoy no está, no juega Que no está Estudié bastante, me diste, ¿no? Sí, bien, bien Estudié Pará, y cuando no juega o cuando la caga y la tenés que sacar No, nunca salió porque no la caga No, nunca salió Estás entrenadito Muy bien, Chirola, declaraciones políticamente correctas Bueno, las chicas siguen moviendo la bocha La clásica entrada en calor en una tarde fría Pero con mucho color, eh Tres años campeones seguidos Esto no es una final, pero es un clásico ¿Cómo se juega? Y bueno, va a ser intenso Hoy nosotros tenemos algunas bajas que nos pueden jugar en contra Pero bien, tranquilos O sea, se juega como un partido más Y tal, seguís jugando lo mismo Como todo el año Recordemos que Carrasco Polo es el último campeón Que viene de varias temporadas ganando Y busca seguir por ese camino En tanto, Yot, con jugadoras de experiencia y juventud Viene pisándole los talones ¿Qué te pones? ¿Te jugás a la guerra? Como yo pego, viste que me la devuelven a ver Ahí va Cari, armada hasta los dientes Lentamente va quedando todo pronto Polo de azul, blanco y negro Yot de amarillo Y los árbitros ¿Qué opinan de López Ramos? De López Ramos No entienden nada A mí me enseñó a arbitrar Lo tengo que decir A mí me enseñó a arbitrar Así que nada, un referente Demasiado, demasiado Bueno, calcahuete este pibe, el chucky Pero la verdad es que Daniel algo tiene que hacer bien Bueno, se forman los equipos Ya se viene el partido Bueno, muy bien, ahí el color El saludo y el abrazo a toda la gente Que nos recibió de forma magnífica En este caso de Federación Es la primera vez que fuimos con toda Liga A cubrir este gran partido Que ya vamos a comenzar a disfrutar Pero antes seguro que los que juegan En la Liga Universitaria Desde hace años Y esto le pasa en todas las disciplinas deportivas también Saben que hay cosas que son clásicos Equipos, jugadores que son de toda la vida Canchas, banderas, hinchadas Y por supuesto la vieja costumbre de juntarse Después de un partido De lo que sea A compartir un rato justamente La cerveza de toda la vida Que es Pilsen La cerveza que siempre acompaña A la Liga Universitaria Porque es nuestra Pilsen Nuestra cerveza Cari Me imagino que ustedes también Con Yot van a jugar Sí, quiero saber algo Sí ¿Está? Domingo 2 de la tarde al partido ¿Por qué no fuiste arbitrar? Domingo 2 de la tarde al partido ¿Por qué no fuiste arbitrar, Daniel? ¿Qué hago yo los domingos Entre la 1 y las 3 de la tarde? No sé Hacemos el programa Weekend Deportivo en Océano Es por eso Exactamente Bueno, entonces Rosa Ya sabes Cuando vas a No fije los partidos Claro Cuando vas a fijar estos partidos Rosa es la que fija los partidos Para los que no saben Igual a veces La robo un poco Ya sé Pero te esperamos ahí Y nos fuiste Bueno, primera parte A ver, ¿qué se puede esperar De dos equipos Que en definitiva Son equipos que tienen un mix De gente de experiencia Y también gente joven, ¿no? Sí, como yo Gente joven Y gente de experiencia Exactamente Bueno, no En realidad Comentar un poco La situación de cada equipo Polo Es un equipo Bastante joven Con jugadoras De mucha potencia De mucho físico Y bueno Tuvo algunas bajas Por jugadoras En realidad Que se ponen a jugar Al exterior Como Tere Que está jugando En Buenos Aires Y Cami Piazza Que se fue ahora A Holanda Hay varias jugadoras Que se han ido al exterior Después de pasaje Seleccionado Nacional Sí, después de estos torneos Que hubieron La verdad que Es una muy buena oportunidad Para nuestro país Poder tener jugadoras Que tengan experiencia A nivel internacional Porque va a servir mucho Y va a hacer crecer también A la selección Qué seria que me pongo Sí, aparte Muy dinámica Te veo en una zona De confort espectacular Y bueno Pará Voy a contar de ellos También Que bueno Felicitaciones a Manuela Vilar de Valle Que se fue a jugar A Holanda También Tremendo lugar Tremendo equipo Muy buena experiencia Y bueno También Nosotras Tuvimos esa baja de Manu Pero por suerte Este año Tuvimos muchos ingresos De jugadoras De Biguá Pero bueno Como Agustina Nieto Que es una jugadora De selección Capitana Y otras muy buenas jugadoras Que hacen que el equipo Esté En muy buena posición Actualmente Bueno Lo resumimos De forma fantástica La verdad Karina Así que resta simplemente Meternos en el partido Acuérdense ustedes Que el Jockey Federación Se juegan cuatro cuartos Vamos a disfrutar Entonces Igual nosotros Hicimos un compacto Obviamente Porque estuvimos divirtiéndonos También con la gente de afuera Vamos ya Vamos a la primera parte De este tape Del partido Polo con Jot Y lo presentamos De la mano de Gator Que siempre nos acompaña Para estar bien hidratados Dale, mirá ¿Soy la capitana? No me hable Porque vos te consultas Ay Dios querido Ya te está charlando ¿No podés dejo parar? Silvio Silvio Ya está Ya está Cortá Cortá ¿Qué pará Tradicional? Y a rodar la bocha Buenas, buenas Le voy a joder a vos Porque sos el único Que está tomando mate Básicamente ¿Cuántos mates al día? Dos o tres ¿Dos termos o tres termos? Sí Con armiño suave Dormís toda la noche Y tipo vas a hacer cinco termos Que no se lava Bueno, muchas gracias De regalo fue rico Impecable, muchas gracias Carrasco Polo al ataque Pase profundo Buena jugada Se viene al revés Tiro Pega en el palo Y afuera Esa vida Recordemos que en el Jockey De Federación Se juegan cuatro cuartos Según las reglas de la FI Otra vez el Polo al ataque Ingresa al área Bocha arriba Peligrosa Y es el árbitro Que pista ¿Ya está? Ya está ¿Ya viste lo máximo? Lo mejor de mí Y ya me sacaron Yo te digo eco Hacés el mismo tiempo Camino que sale Sí Rápido, resistente Flexible y transparente Eco Puso la tapa Me pasó otra polo Se meto de Zapatero ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Lo recomendamos ahora? Sí Están todas más Bien Aquella Me falta un poco de plata Estachita Muy bien Cari Acá hay corto Para el yot Viene servicio La paran Arrastre Y saca a polo Ahora viene el caballito Al ataque Partido intenso Y parejo Hasta ahora Y miren esta ¿Cómo la pilla la muchacha? Es mejor que Messi Se lo puede regalar A la 29 A la 29 Acá de salir Bien Vamos a regalarle La pincha de Bolusio ¿Verdad? Permiso La señora Karina Le regala esto a ustedes Porque se porta muy bien Gracias Gracias Hijo Por todas las que le pego Sin querer Muchas gracias Y si Lo mejor de Karina En este momento Está en el banco Volvemos a la cancha Buscaba yot Defiende polo Y se ven los cambios Y más notas Tengo un pedido especial De Karina Me dijo Al hombre más lindo De yot Ah muerto Muchísimas gracias Ya llegó ¿Por qué será? No sé No sé La verdad que no No se me ocurre No se me ocurre Ella habló algo De encuentro fuera de oficina No quiero asociar Algo así Un saldo de deuda Ahí Pago de deuda Puede ser Puede ser Le dicen partusa O partú Para la partusa Se llevó a la pincha mistral Sigue el juego Hasta ahora No se superan Polo y yot La hinchada Quiere que ingrese Cari El golero Se puesto más ingrato En el fútbol Pero acá se goza Viste todo el armamento Que tiene No pasa frío Pero tiene casco Todo No pasa nada Yo de golero Me tiro un rato Aprovecho para contarles Que entre el cuarto y cuarto Hay dos minutos De descanso Tengo una gran duda Ahí tenés el angry ver Para cuando Saúl repartir No, no, nunca Mira, mira Para que vean ¿Qué sirve? Para qué sirve Controla el tiempo De jugadoras El tiempo De minuto De jugadoras Mira Cuanto juega Cuanto no Es simple Tocás Salís Un juguito Dejate bolivar Con el angry ver Tecnología pleno Fin del primer tiempo Y buscamos A la jugadora destacada La jugadora del partido Por ahora Bueno, muchas gracias Igual sabés que Yo no entiendo mucho Pero vi una Que en el fútbol Si, si te matan Que te ibas sola Para adelante Y la tiraste Descarga Se llama tirar para atrás Si, es una descarga Pasa que también Mi compañera me la pidió Los cuatro chicos Que estaban al lado A mí me dijeron No, la puta Si, yo también Porque cuando la agarró La después Lo me querían matar Bueno, hoy teníamos la primera parte Muy parejo Intenso Entre dos equipos importantes En primera división Damas de Federación Que vamos a Seguramente a tener Para hablar un poco más Con Karina Sobre lo que va a dejar Y lo que falta Obviamente En este gran encuentro De hockey Acuérdense Antes de seguir de largo Que Mistral está preparando La nueva colección Primavera-verano Estamos por estar en septiembre Ya prácticamente Va volando el año Así que te recomiendo Que visites cualquier local De Mistral Y tengas las mejores pichas ¿Cómo lo viste Juanma? Ah, espectá Él la arropió La verdad Sí, ¿no? Re bien Y lo bueno La buena onda de la gente Porque era la primera vez Que íbamos a Federación Por ahí uno que está Con el hockey universitario La liga El fútbol universitario Ya están más acostumbrados Sí, estaban todos re emocionados Que ahí íbamos Y la verdad que les copó pila la idea Y bueno, Juanma un crack Exactamente Partido intenso Estábamos mirando hasta ese momento Polo es tricampeón Va por el Tricampeón El cuarto campeonato Sí ¿Quién es el único equipo Que puede evitar? Hay que ganarlo ¿Sabés cómo se gana también Afuera de la cancha? Con École Exactamente Porque tenemos el secreto de Vito El secreto del zapatero École Que vos ya sabés De qué se trata, ¿no? Rápido, resistente Flexible y transparente Exactamente Lo acaba de decir Karina École que nos acompaña Para cualquier rotura de zapatillas Para que esos zapatos de fútbol Zapatos de hockey De cualquier disciplina deportiva Te duren mucho tiempo más Bueno, tenés que usar École En este caso se lo regalamos a Ine Una jugadora de yacht Que es bastante rasca Así que Ine, ahora Que tenés École Podés arreglarte las zapatillas Bueno, hacemos la pausa Primera, quedate por ahí Que ya venimos con mucho más Todo Liga TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!